Y no me aguanté y dije, bueno, vamos a jugar esto y no podemos comenzar. ¿A coger español? ¿Por qué sí? La espiral del tiempo. Ah, hey. ¿Qué es mi papá vieja? Nueva partida. Ah, vale, amigo. Está bien. Mientras puedas ver el en vivo, fino, fino. A ver si vas cargando el otro celo. Se queda sin pila. No se puede jugar de dos, pero era como... Eh... No, era pantalla aparte. Bueno, era medio pantalla aparte, nada más claro. Pero era local, así. La abuelita está mal. La pobre sufre una plaga. Hola, señora. Soy el pato Lucas de Exterminamos mejor que un zapato. Necesita nuestro super servicio a uno especial antiplagas. También necesita un pañuelo. Por favor, pase, pase. Hace tiempo que tengo problemas con ese monstruo, pero esta vez he ido demasiado lejos. Tengo que deshacerme de él antes de que se produzca un accidente. Sí. Muy bien, señora. Si me indica dónde está este amenazador animal y yo acabaré con él en un pispaz. Lo hice corto. Ahora solo para ver si está funcionando todo el orden y de momento parece que todo está bien en el servidor. Dani, ¿cómo estás? Saludo. No, no, no. Es por aquí. Esa horrible criatura está por aquí. ¡Deprisa! ¡Hola! ¡Deprisa de tu casa ahí arriba! ¿Cómo estás? ¡Deprisa de esa bestia aurorosa antes de que haga daño a mis pobres mascotas! No se preocupe, señora. Estoy en ello. Eso es precisamente lo que me preocupa. ¡Alto ahí, amigo! ¡Te pillé! Ajá. Muy bien. Esto le costará una extra. ¿Pero, pues? Debo de estar soñando. Y si no... ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¿Qué pasa? ¿Alguien ya quiere meter mano a mis riquezas? Ajá. El directo de Minecraft cuando llegaste, amigo, eso te tuve solo, o sea, sin edición ni nada, se queda guardado en los directos, ¿eh? Ya tan amable. La sección es directo del canal. ¿La puedes revisar ahí? ¿Has tenido alguna vez la sensación de ser invisible? Ya, después cuando llegue el turno ahí, pues todavía tengo pendiente de otros directos pasados. Lo subo medio editado en horizontal. ¿Puedes acercarme con esto? ¡Eh! ¡Basta! Como parmento, claro. ¡Mmm! El suspense me está matando. Tengo que saber a dónde va todo el mundo con tanta prisa. ¡Vaya hola! ¡Pareces un conejito muy amable! ¿Querrás ayudarme? Bueno, yo... Pues claro que sí. Ven conmigo. Oiga, señora, me encantaría ayudarla, pero... Claro que sí, te encanta ayudar. Tú eres así, cálido, generoso, abierto... Y la manipuladora, ¿no? No puedo negarlo. Verás, por desgracia, he contratado a un exterminador que no es más que un bobo y un patoso. ¿Pato? ¡Oh, le conoces! Pues bueno, abrió por accidente el regulador del tiempo, alterando así el tiempo. Durante la explosión fue a parar a otra dimensión con la joya del tiempo. Esa piedra preciosa es el corazón del regulador del tiempo. Tenemos que encontrar a ese pato y recuperar la joya del tiempo. Sí, pero... Mucho tiempo. Una cosa más. También tenemos que recoger las preciosas piezas del regulador del tiempo. Durante el accidente se esparcieron a través del tiempo. ¡Oh, cuántas más piezas recojamos, más estable será el regulador! ¡Me comprendo! ¡Ah, huevona! ¡Cuánto es el hipotiempo! ¿Por qué dice nosotros? ¡Rances! ¡Salud! ¿Lo he dicho nosotros? ¡Qué tonta soy! ¡Uf! ¡Eso está mejor! ¡No, no! ¡Yo no puedo ir! Desgraciadamente tengo que quedarme aquí para estabilitar el regulador del tiempo lo mejor que pueda. Pero no te preocupes, mi fiel mascota, el diablo de Tasmania, te acompañaré. Prefiero ir solo. ¡Uf! La bolita echará mucho de menos a su pequeño Taz, claro que sí. ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! ¡No, no, no! ¡No puedes comerte al conejito! ¡Sí! ¡No te comas el conejo! Bienvenido a Cranwich. Claro, este es como el hop, el menú ahí donde veo todos los niveles y la baila, creo. Vale amigo, nos estamos viendo. Muy bien, señor conejo. Sí, señor conejo, tienes que irte ya. Tu primer objetivo es muy sencillo. Busca las diez piezas que están esparcidas por esta zona. Son imprescindibles para acceder a la época azteca, tu primer destino. En este punto del juego dispones de ayuda y pistas. Localiza y toca a mi canalito violín y acudiré inmediatamente a echarte una mano. Busca y escucha atentamente. ¡Oh! ¡Casi olvido algo esencial! Toma esto. Es un espejo mágico. Te será muy útil durante tu viaje por el tiempo. Quien lleva el espejo controla la cámara. Es particularmente útil si pierdes de vista a tu amigo o si se aleja demasiado. Puedes hacerle volver mágicamente con el espejo. Mira el icono del espejo para saber quién lo lleva. También se puede cambiar el control de la cámara utilizando el comando cambio. Eso es todo para ahora. Adiós. Sí, va acá. Pulsa el botón L1 para llamar a tu compañero. Ah, mira. Vente para acá. Véngase. Ok. Ah, mira y así cambiamos. Vamos. ¿Puedo saltar encima de él? Sí. Uy, pero latimé. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, él es más fuerte. Ok, 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 ok. Ok, él es el fuerte. No, vale. Súbete. Déjalo ahí. Es. ¿Puedes llegar tú? No. Bugs. Listo. ¿Quién dijo eso? Ahí pone. Salta sobre la cabeza del individuo para detenerlo y dale patadas o vueltas para derrotarlo. Después, róbale la pieza que sostiene. Ya sabes que esto significa la guerra. ¿Puedo darme una patada? Ah, lo que no puedo hacer ahorita es rodar lo que podía hacer antes en el otro. Toma. Allá van. Para derrotar a un grandullón como ese, debes agotarle haciendo que corra hasta que se canse. Cuando se detenga, reale fuerte. Buena suerte. ¿Qué? Vaya, hombre. ¿Por qué siempre me meteré en estos líos? Véngase. Está igualito. Está reciclado el otro. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido al canal. ¿Qué te preocupes? Cuando suceda esto, localiza una caja de entrega especial como esta y dale una patada. Ya, intenta. ¿En qué estaría yo pensando? ¡Tachán! Genial, ¿verdad? Cuando a uno de los dos le acabe la energía, el otro continuará solo la búsqueda. Para recuperar al compañero perdido, busca una caja de entrega especial y rompela. Si ambos os quedáis sin energía, perdéis una vida y debéis volver a empezar desde la caja de entrega especial más próxima. Ok. Vamos a arrastrar esto. Son días, ¿no? Creo. ¡Aquí, aquí, ven aquí! Es que es únicamente para Vox porque Tash es un poco, bueno, primitivo. ¡Que tengas más suerte la próxima vez, King Kong! Para subir por una cuerda, un poste e incluso un árbol, salta hacia él. Cuando estés agarrado puedes moverte arriba y abajo o soltarte si quieres. Ah, mírate. Vale. Vale, vale. ¿Y por aquí? ¡Aquí, ven aquí! En la aventura encontrarás objetos como martillos o antorchas, por ejemplo, y la mayoría solo puede utilizar los Vox. Debes darte prisa cuando los uses, si no, el objeto desaparecerá. Pero no te preocupes, no se pierde, volverá a aparecer. Y Tash, no intentes comértelos, muchachos, son muy malos para tu estómago. Ah, entonces se los come, yo creo que era la vaina. ¿Cómo es la vaina? Ya le tengo que usar, ¿no? Ya le tengo que usar, ¿no? Ok. Aquí, ven aquí. En la aventura encontrarás objetos como martillos o antorchas, por ejemplo, y la vaina. No puedo... me imagino que era para acá, ¿no? Ni idea, ¿y tú estás? ¡Aquí! ¡Ven aquí! Se lo comen. La época Transilvania, o sea, creo que era una de las últimas. A lo mejor la vaina esa del martillo no lo puedo hacer todavía, no sé. Esto es... Uy, este mundo se ve bonito. La época árabe, derrota el min, reúne 2.410 pins, se da un huevo dado, ¿vale? ¿Pero el lobo, ahora mío? Ah, ven acá atrás. No. No me ayudas. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Para meterte bajo tierra busca una madriguera y entra en ella. Cuando esté obstruida utiliza a Tash para que excave y labra. Desgraciadamente, puesto que viajar bajo tierra es cosa de conejos, solo Vox puede hacer. Naturalmente. Ah, bueno, Tash, ayúdame, ¿eh? Listo. Gracias. Excelente. Ahora puedes moverte en todas direcciones y también lanzar objetos por debajo. Pero osito, ¿cómo estás? Saludos. Vete que debajo de ellos y salta. Saldrás de las madrigueras del mismo modo. Buena suerte. ¡Saldrás de las madrigues. ¡Vale, vale! No me acordaba de eso. Ahora sí Maravilloso Tyler, ¿cómo estás? Un saludo, amigo Ya conseguimos esto Nos faltan seis Todos estos son de los... Bueno, estos te sueltan Listo Dame estas son ahorita Ven aquí Cuéntamelo Otro truco para Vox Vox, utiliza tu capacidad De volar con las orejas Para aterrizar suavemente Sobre superficies frágiles Y tu capacidad de caminar sigilosamente Para no hacer ruido Te serán muy útiles Ahora ve hacia el poste y trepa él Después, coge la pieza Anda, ve Y cuidado con el perro ¿El perro? Dale, gracias, amigo También espero que tengas Una excelente noche Está todo fácil Ok ¿Cuántas llevamos? Llevamos siete El poste siente mucho más fluido Que la primera versión Que perdí en el tiempo Le mejoraron bastante la gráfica Y la fluidez del juego Dominica, un saludo Claro que sí ¿Cómo no? Yo no puedo nadar Ahora sí ¡Ah no! Sí, mira ¡Uh! De nuevo Coño, pero cuesta un poquito ¿Ya? Cuesta como que orientarse Jaime Jaime ¿Cómo está, amigo? Sí, yo me acuerdo ¿Cómo me lo va? Cuántos que nos faltan? Son diez Que en la época Es la primera ¿Podemos ir para acá Ven aquí O nos vemos Ah, no, sí Claro que sí Venga esa madre Salta Ven para acá Ven aquí Aquí Debes saltar Y agarrarte a los bordes Recuerda que Bugs Salta más alto que estás ¿De acuerdo? Primero acércate al borde Y luego salta En dirección a él Ok Ahí está Increíble Nos falta uno Epa, la frellita Ven para acá Está guapa ¿Este qué mundo es? La época Vistiquinga Aquí Ven aquí Este es el que no sé O sea, yo puedo agarrar esto Pero se va Sí, amigo Vamos a volver a escuchar lo que dice esto En la aventura Encontrarás objetos como martillos o antorchas, por ejemplo Y la mayoría solo puede utilizar los Bugs Debes darte prisa cuando los uses Si no, el objeto desaparecerá Pero no te preocupes Camara, ¿cómo estás? Messi, ¿cómo estás? Y Tash No intentes comértelos, muchachos Son muy malos para tu estómago Ah, es el mismo Bugs Otro truco para Bugs Ahora debes practicar tus habilidades de lanzamiento Coge objetos pequeños y lánzalos contra la diana o contra enemigos También puede ser muy útil para accionar con mutadores o mecanismos inaccesibles Jamás permitas que Tash toque esos objetos Sus instintos primitivos le impulsan a comérselos Y eso es malo para su estómago Chao, amigo Tengo una excelente noche Eh... Vamos a darle, pues Ánsalo Pim, pim Rigo Eh, la abuelita Increíble Abuelita es la mente maestra de todo Has encontrado todas las piezas Pachemos a la época azteca Excelente Solo dos cosas más antes de que empiece la aventura Te presentaré una serie de objetos y conceptos que aparecen en el juego Soy todo oído, abuelita La joya del tiempo es el corazón de tu búsqueda Sin ella, el regulador del tiempo no funciona bien Es imprescindible recuperar y llevarte la joya He detectado su presencia en la época azteca Ok Después de la joya del tiempo Las piezas del regulador del tiempo son los objetos más importantes de tu aventura Se usan para estabilizar el regulador del tiempo Para reparar la máquina, recoge las piezas y recupera la joya del tiempo Simplemente toca una pieza para cogerla Se moverá mágicamente y volará de regreso a abuel y vida Ok Estas cajas ACME están ocultas en cada nivel Si las rompes todas, encontrarás una pieza del regulador Diversos personajes de épocas diferentes han ido a parar por accidente fuera de su época Debes encontrarles a todos y llevarlos a sus respectivos mundos Solo tocándoles Búscalos con atención, a veces están escondidos Una tabla representa una vida Cuando no quedan vidas, se acaba el juego Se encuentran portadas partes en el juego Para cogerlas, camina sobre ellas y añádelas al contador Vale, Tyler Tengo unas zanahorias, amigo Las zanahorias son tu combustible, tu energía Si tu barra de energía baja, puedes hacer que suba a base de zanahorias Cuando está llena solo acumulas zanahorias En algunos casos se necesita un determinado número de zanahorias para activar objetos o acceder a nuevas zonas Las fichas jefe son llaves para abrir los niveles jefe Si encuentras todas las fichas jefe de una época Tendrás acceso a la zona jefe de esa época Ok Esto es muy importante Puedes guardar el juego en cualquier momento Ve al menú y selecciona la opción guardar Tu avance se guardará Claro amigo, aquí donde estás viendo tú justamente el canal de YouTube Le das arriba a mi user Y ahí entra el canal También tengo uno de Twitch que está en el comentario El número de cajas que has roto Y el número de personajes perdidos que has devuelto a sus respectivos mundos Si necesitas más ayuda, ve al menú y selecciona la opción ayuda También puedes consultar el folleto del juego Toda la información que necesitas está allí Bien, eso es todo por ahora amigo Has hecho un espléndido trabajo Estoy muy orgullosa de ti Gracias abuelita Y ahora es el momento de comenzar tu emocionante aventura Te mostraré el camino La puerta seca está abierta Buena suerte Necesitaré algo más que suerte con ese tipo suelto Es más, necesitaré una loción antipulgar O sea que podemos guardar aquí Podemos guardar en cualquier momento Guardar partida Guardando datos Chévere Tenemos 0% Tenemos un inventario Mira, en la época azteca son El área central tiene 500 engranajes Necesitamos 3 monedas de jefe Ok Ok, 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 ok Voy a hacer un salvado del estado también Por si acaso Vámonos Vámonos Una carta Una carta Una carta Una carta Una carta Una carta Largo de aquí conejo Deja pasar a un pato asquerosamente rico Vuelve aquí, pato mugriento Quiero el tesoro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jaime, entonces no he jugado a Roblox Creo que he ido por ahí Pero tengo pendiente Hacer un día una sesión jugando a Roblox Me voy a intentar mi ganasco de ello O voy a comer una ceja Con millo y patatas cocinas Eres muy amable por invitarme, viejo Pero hoy ya he comido mucho De manera que si no te importa Pasaré de la cena Mañana o el día de esta Que me gustaría hacer mañana Y esa cara de voz Sí, claro Yo he visto la animación también ¿De dónde salió eso? ¿Cómo está, muchacho? Perturbador Uh, mira esa distancia dibujada Aquí vamos a volver a Cranwich Aquí, ven aquí ¿Qué pasó, piren? Hola los dos No habéis aprendido todos los movimientos Que podéis realizar Aprenderéis otros movimientos A medida que avancéis en el juego Cuando veas a Piolín en una zona central Ten en cuenta que puedes aprender Un nuevo movimiento Solo tienes que acercarte a Piolín Y yo me pondré en contacto contigo A través del espejo mágico Escucha con atención Si ambos combináis vuestros esfuerzos Podéis hacer combinaciones especiales La primera se llama Salto de Trampolín Box puede saltar sobre la cabeza de Tash Para llegar a lugares altos Eso parece divertido ¿Ves esta pieza? Utiliza una combinación para cogerla Vamos a ir a Tepat Vamos a ir a Tepat No me puedo agarrar el borde No me puedo agarrar el borde No se quita Uy 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 Y él no puede saltar encima No creo Estoy casi de ahí Ya listo Era el bordecito Ah bueno Pensé que él quería poder agarrarse al borde Pero no veo Y ahí está Salto ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Gol! 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 Creo que no lo podemos matar Vamos a dejarlo ¡Gol! ¡Gol! Assessment Mira, se puede romper esto ¡Gol! ¡Hop! este no, este le puede matar son goku, como estas? coño, pero ademas que no puedo hacerlo, el salto doble asi como que estas ahi yo a la vez ah, otra vida ahi 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 Y nos quedamos para otro lado. O sea, amigo. De momento esto es sencillo, pues. ¿Eso es bonito? Bueno, al coñón le pegue a Box. Espérate a mí. Cansa, cansa. Es algo bueno. Ah, vale. Dame de comer. Epa, ya estamos por acá en esta trampa. Listo. ¿No? Ya que no lanza. ¿Cómo hago caer? No. Sí. Ah, mira. Me imagino que lo sé. Me imagino que lo sé. Me imagino que lo sé. No, no. No debes de comer a las pirañas. Hay pirañas. ¡Woo! Hay una... ¡Nada! Casi me matan a vos, ¿sale? Si le he lanzado bombas, a ver... Si le he lanzado, ¿no? ¿Puedo? Te doido. ¿Puedo? Uy, ahí hay otra. Jamás se va a ir para acá. Ahí viene. Listo. Ya apagamos las luces. Ah, hermano, yo no le estoy pillando lo del nado. Ah, sí que mantenerlo presionado, ok. Ok, esto es mejor. Por aquí. Hay otra bomba, podemos usarla. Vamos a ver. Esto creo que también lo puedo romper, ¿no? Vamos a lanzarle otra. Milyr, ¿cómo estás? El servidor. Debería estar encendido, déjame ver. Donai, ¿cómo estás? Ah, no, está apagado. Déjame, ya lo encendí, pa' ver. Espérate un momento y debería de agarrar. Y aquí abajo hay algo más, ¿o no? ¿No? 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 Bueno. Tranquilo, Donai, no te demoraste nada. Qué raro que el servidor se volvió a reiniciar. O sea, no sé si es que se está saturando mucho o hay algo que está generando conflicto ahí. Al menos. Al menos. Listo. Vale, Jaime, te hagas una excelente noche. y 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 ¡Ah! Creo que necesitamos un martillo. Y no puedo... no. ¿Ya? Todavía eso. Ah, bueno. Ah, ese es uno de los bichos del tiempo que está perdido. Casi se cae. Vamos a hacer esto. Aquí no hay nada, ¿eh? No hay nada. Puede como que hubiera algo aquí arriba. Está suerte para acá. ¡Uy! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, qué largo! ¡Pobá! ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡No! Se va a caer, papá. ¡Para allá, para allá! Y Bait, que es un juego dentro de Roblox. ¡Vamos! hermano no puedo agarrar ahora sí hermano nadar sigue siendo un tema ahora le toca como que la corriente me lleva a fallar más la cascada es salta no jodas estas piezas aquí están difíciles solamente por el tema de las cascadas vamos a saltar vamos a saltar a la cascada déjate que vamos no agarre la verga vamos para acá no me he conseguido ninguna de las lorinas de Hefatoia Ok, vamos a agarrar aquí Vamos a Alinearnos Das, haz lo tuyo Vale, no hay Eh, das Ah, es que hay un tercero, olvídalo Vamos a ver si podemos correr Lo justico, dale Listo Listo Vamos a ver si podemos agarrar estas 25 que estaban aquí sueltas Estamos pinos en esta parte Vamos a ver si No tengo si ¡Venga, va, 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 va. Listo Ah vale, va a ir Viva amigo Venga pa Listo Tenemos una de las monedas ¿Dónde está eso? Ok Ah no, vale, no quiere salir No, 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 vamos a volver, vamos a volver No, no, yo quiero terminar, yo quiero Creo que ahí hay algo que hacer, ¿no? Ah, hay que hablar de nuevo Bueno No, no le vi Tapa Si No, no le vi Tranquilo No, no le vi No, no le vi No, es muy bueno Listo, vamos ahora adentro, ok, aquí ya estamos, vamos a... Eso no es lo que quería hacer. Eso no es lo que quería hacer. Sincronizado ahí. Vamos. Vamos. Epa, amigo. Abaño, si va. Son imponibles en el Twitch. Listo. No. Ahora sí. Ahora sí me podemos ir aquí. Ah, es lo tuyo. ¿Cuál es tu ser de Roblo, amigo? Si quieres, lo guardas para mañana, porque aquí no se guardan el registro de lo que escribas aquí en el en vivo. Si quieres, mañana, cuando estemos jugando Roblo, repasas y le pides. No, gracias. O sea, esta parte está lista. ¿Dónde es que nos vamos de aquí? Por acá. No me parece. No me parece. No me parece que la gente lo está dramático. No me parece. Si quieres, la gente lo está diciendo mal. Pero no está que estará en acá. No te no caes nada. No te preocupes de ver la aparatura. Ah, es tu. De lo que dios no me obligan de este vertically. No te preocupes de ver? No te preocupes de que tu default no te preocupes. ¿o no? a ver, ¿dónde era la salida? yo lo de las pirallas, yo lo vi después ¿será que yo vine por aquí? ¿por acá? no vamos a guardar sí tenemos ya 8% no es tan largo, pero tiene su tiempo ah mira, aquí le puedo salir al área central, sí va o sea, esto es el... vamos al área central ok, estamos en el reino babuino, ahora estamos de vuelta por acá cada zona tiene su... su balance y regresamos aquí ok, en la zona del babuino de búsqueda, creo que era ese conseguimos los 500, de hecho, conseguimos la ONGF 5K y los dos perdidos, está perfecto en el área central tenemos... todavía no tenemos nada aquí en la otra zona, que es la que se llama viaje que hay sólo 200, está la otra moneda del jefe, 5 cofres y ningún bichito perdido y en el jefe, bueno, ya es cuando perdimos con el jefe que no sé quién será aquí voy a romper esto porque hay que... una monedita no, amigo, nunca lo cae, le toca buscar no, amigo, nunca lo cae, le toca buscar vamos a subir toma este es otro mundo, este es el de viaje creo me imagino que aquí al medio es lo del jefe, ¿verdad? ¿y para acá qué será? ¿y para acá qué será? el encuentro de la época, tienen tiempo para tener la pieza de cristal el juego de la pelota ok ven para acá, papá ¿y aquí qué hay? vamos a llamar atrás eh he he nos doy me falta uno me voy a clare el otro pel��anzo ah, mira, que hay un bichito perdido yo pues el deshabido de sneak peek ah feliz hay varios jueguitos, hay varias cosas voy a terminar de recoger aquí las cositas que consiga y creo que lo vamos a dar para el siguiente no me dice nada todavía ¿qué dice? toca los tambores hay algo escondido aquí listo desafío de los bloques, hay un montón de vainas a ver, primero ponte aquí para agarrar esto vamos a agarrar aquí esto primero y ahora sí abre este huequito así no, sí listo vamos a darle listo hay algunos abros vamos vámonos parece un interruptor míralo otra moneda F, míralo facilito bueno, ya conseguimos un montón de vainas aquí nos faltan bastantes granajes porque creo que es haciendo los minijuegos ya conseguimos toda la escada conseguimos la moneda de jefe uno de los dos bichos escondidos lo que falta es hacer los minijuegos porque me imagino que nos da todo y a la sección donde está la del viaje que creo que lo vi el caminito que son poquitos de engranajes una moneda de jefe más y creo que ahí peleamos con el jefe y listo, terminamos este nivel es algo buenísimo buenísimo vamos a guardarlo voy a dejarlo hasta aquí por ahora voy a dejarlo por aquí y mañana regresamos voy a tratar de continuar aquí temprano vamos a guardarlo